La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Conectamos a través de la línea telefónica en esta ocasión con la vicepresidenta de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cartaya. Hablamos con Lourdes González. ¿Qué tal, Lourdes? Buenos días. Hola, buenos días, Mari Carmen. Queremos conocer la programación que tenemos entre los cultos. ¿Qué tenemos que destacar de cara a los próximos días o a los más inmediatos? Vale, vale. Pues destacar el día 2 hará comienzo lo que son nuestros trigos, el día 2, 3 y 4. El 5 tendremos lo que es nuestra función principal con su posterior trasario de galas por la calle y después el día 6 será nuestro griego. Esos son los actos más significativos con los que vamos a empezar la próxima semana. La próxima semana, digamos que es ese arranque que da continuidad a esta peregrinación que hemos dejado atrás este mismo domingo. Lourdes, también digamos que hay una fecha muy próxima y a la vez también muy importante para vosotros, como es el cobro de los carros. Vamos a hablar de ello porque es importantísimo. Sí, ya el cobro de nuestros carros dio comienzo el lunes, serán durante toda esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, en horario de 7 a 9 de la tarde. Ya se informó de toda la documentación que se debería llevar y también, claro, recordar que hay que, deben de todos los peregrinos estar al corriente de sus cuotas para poder andar, comenzar el camino con nosotros. Muy bien, es importante porque los tractoristas tienen que haber pasado previamente la ITV, los carros, los remolques tienen que estar en condiciones, los tractores, todo el carruaje, la seguridad, Lourdes, imagino que para vosotros es muy importante, ¿no?, que todo vaya coordinado y todo vaya realmente como lo tenéis planteado desde hace meses. Sí, sí, claro, la seguridad es bastante importante, por eso siempre se recarga de que tienen que estar todos los carros revisados, todo preparado, preparado, que los carros empiecen a andar y no de seguida ya se empiecen a plantear problemas, toda la documentación de esos tractores y tractoristas en regla, todo esto es para que esto vaya bien y que no salgan inconvenientes de última hora. Yo, ojeando ayer las redes sociales, pues me quedé con las ganas porque vi ese titular por la tarde de flores de luz. Sí, mira, pues eso fue una iniciativa de nuestro mayordomo, las velas que van a alumbrar nuestro sin pecado los días de los trigos, se le ofrecieron a los hermanos por si querían comprarla, se le pone su nombre y una vez que han terminado los trigos, esas velas se llevarán a fundir y se convertirán en una flor que se le entregará a cada una de las personas que la ha pagado. La verdad es que la iniciativa ha sido rápida pero muy acogedora porque en horas estaban ya todas vendidas. Pues es una buena noticia, ¿no?, que la gente participe. Ya que tenemos la oportunidad de hablar un poco de esa solidaridad que está mostrando la ciudadanía cartallera con vosotros, ¿cómo va el proyecto de los arcos? ¿Siguen quedando recuadros libres? Creo recordar que tenía un coste de 25 euros. ¿Quedan todavía algunos? Sí, sí, la verdad es que recuadros nos quedan todavía algunos, pero también hemos tenido muy buena aceptación por parte de toda Cartaya, la verdad, porque nosotros tenemos que dar gracias siempre a la gente de Cartaya porque colabora en todo y siempre está para todos con nosotros. No hace mucho dábamos a conocer unos plazos por todas aquellas personas que tienen un vínculo especial con vosotros y que aún no son hermanos, que si querían hacerlo, podían hacerlo en tiempo y forma. ¿El plazo de solicitar esa ficha de hermanos se establecen en periodos determinados por vuestra parte o cualquiera puede convertirse en hermano en cualquier momento del año? No, no, nosotros hemos fijado unos plazos. El plazo para esta convocatoria empezó el día 21 de marzo y en un primer momento pensamos hasta el 28 de abril, pero después lo redujimos al 21, pero nada, vamos a seguir manteniéndonos en el 28, hasta el último día que se realiza el cobro de los carros. Y ya después, más adelante, se abre otro plazo para que la gente pueda hacerse hermano. Los plazos son muy importantes para todas las hermandades y si cabe para la hermandad del Rocío, mucho más porque sois los verdaderos protagonistas ante la llegada de ese Pentecosté que será, bueno, pues diferente a todos, porque cada momento es único en el calendario de un rociero y las vivencias de una tarde a otra son totalmente diferentes. Pues para concluir esta invitación, Lourdes, como vicepresidenta de la Hermandad del Rocío de Cartaya, pues me gustaría que te dirigiera a todos esos rocieros, cartayeros y no cartayeros, pero sí vinculado a vuestra hermandad. Y recuerde los actos más inmediatos que tenemos, los días y las horas, y que nadie se quede en casa porque la parte religiosa, como siempre decimos, es la más importante. Vale, pues nada, recordar que a partir del próximo día 2 a las 8 y media de la tarde, estarán comienzos nuestros actos religiosos, que serían el día 2, 3 y 4, el 5 sería la función principal, que es un acto también muy importante para nuestra hermandad, y el día 6, que sería nuestro pregón, que estáis todos invitados y que os esperamos allí, con los brazos abiertos a todos. ¿Habrá entradas a la ventas para acudir al pregón? Sí, sí, el pregón va, tiene entradas, que tenemos previsión de que se empiecen a vender el jueves. Todavía lo del sitio, Mari Carmen, no lo tenemos claro, porque como estamos haciendo el cobro de los carros en la calle Gavia número 29, tal vez empecemos con la venta allí, esta semana. Bueno, lo que sí... Vale, lo que es el jueves y el viernes, y ya después a lo mejor pasamos al centro cultural. De todas formas, lo iremos poniendo a través de las redes. Pues eso, muy pendiente de toda la información, que vais al detalle de cada una de ellas en las redes sociales, y que si alguien tiene alguna duda, que contacte con cualquiera de los miembros de la Junta de Gobierno de la Amanda del Rocío de Cartaya, que ahí están todas las respuestas a todas las dudas o preguntas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros. Y recordarles que el pregonero es David Martín Bernal y, por supuesto, es un pregón que nace del corazón. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de nueve a una. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.